La vasectomía es un método anticonceptivo permanente para hombres que consiste en la cirugía menor para cortar y sellar los conductos diferentes evitando el paso de los espermatozoides. Es un proceso rápido y seguro que no afecta la función sexual ni la producción de hormonas. Entre los beneficios de la vasectomía se encuentra su alta efectividad en la prevención del embarazo, la recuperación rápida y la posibilidad de realizarlo de manera gratuita en algunas instituciones de salud pública en nuestro país. Además, reduce la carga anticonceptiva sobre las mujeres, promoviendo una mayor equidad en la responsabilidad de la planeación familiar. Está dirigido para todos los hombres mayores de 18 años que no deseen tener ya más hijos. Es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que no necesitan laboratorio, no necesitan otra cosa más que presentarse, pedir su cita y venir limpios y rasurados. Es un procedimiento que es anestesia local. La vasectomía es un método anticonceptivo masculino rodeado de varios mitos. Uno de ellos es que la vasectomía es irreversible en todos los casos cuando en realidad aunque se considera un procedimiento permanente, en algunos casos es posible realizar una reversión. Otro mito es que la vasectomía puede causar disfunción sexual o la pérdida de deseo. Además, he desmentido la idea de que la vasectomía incremente el riesgo de cáncer de próstata porque no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Algunos también creen que la vasectomía es dolorosa y que la recuperación es prolongada cuando en realidad los expertos señalan que suele realizarse con anestesia local y que en la mayoría de los casos solo experimentan molestias leves. Para la población con seguridad social se les invita a acercarse a la clínica más cercana, hablar con la trabajadora social quien los orientará y coordinará a la unidad médica correspondiente. Además, cabe decir que se llevan a cabo campañas de vasectomía en los meses de junio, a veces en noviembre o diciembre. Invito a la población derechohabiente y no derechohabiente que deseen utilizar este método, que es un método no invasivo y que es un método que lo podemos utilizar sin ningún problema y pues aquí los esperamos, aquí los esperamos en el servicio de planificación familiar. La vasectomía tiene una efectividad del 99% y una vez realizada los pacientes ya no necesitarán otro método de atención familiar para cuestiones relacionadas con anticoncepción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método no previene enfermedades de transmisión sexual. Para Meganoticias, Thelma Herrera.